¡Muy buenas pequeñines! Hoy en Océanos de Juegos presentamos el juego de PIXA MONSTERS Juego editado por Abacus Spy y creado por Michael Schaub, creador de juegos como Coloretto o Zoloretto Juego de 2 a 8 jugadores a mayores de 5 años y una duración aproximada de unos 30 minutos Vamos a matizar algunas cositas Bueno, hay poco que matizar De 2 a 8 funciona bien a todos los rangos A 8 yo creo que es un poco más... lo siente más el juego porque te pueden faltar piezas o te puedes quedar un poquito más atrás Porque cuando soy 2 jugadores sí hay muchas piezas, pero cuando hay 8 jugadores todas las piezas que tienen son las que hay Así que yo lo recomiendo a la mitad, lo pongo entre 4 o 5 jugadores, puede funcionar muy bien Pero funciona bien a 2 también, ¿vale? Para mayores de 5 años yo no veo nada muy recomendada y unos 30 minutos yo diría que incluso menos Entre 30-20 minutos puede echar una partida a este PIXA MONSTERS Vamos a pasar a la mecánica del juego, a la automática para pasar a la mecánica El monstruo está en la ciudad y tú, como sabes, le encantan las pizzas Intenta recoger el ingrediente correcto de una bolsa llena de pedidos y entonces solo debes alimentar al monstruo con los trozos de pizza De esa manera obtendrás el sombrero de chef y te convertirás en el mejor chef de pizzas Mecánicamente lo que tenemos que realizar, como dice la mecánica, es Como dice la temática, perdón Es cada uno de nosotros tendremos 2 pizzas, tendremos que sacar pedidos y deshacernos de las pizzas que tenemos Una vez que no hemos deshecho de una, ganaremos un sombrero de chef Y el primero que llegue a 4 sombreros de chef será el ganador Una vez que se ha deshecho una pizza, se vuelve a coger la pizza que queramos de donde se le da de comer al monstruo, de la caja Bien, una vez explicado un poquito como funciona el juego Vamos a ver directamente como se juega Bien pequeñeres, ahora vamos a explicar como se juega PIXA MONSTERS Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida Así que cada jugador cogerá su color En este caso hemos hecho una partida para 3 jugadores Jugador verde, jugador morado y jugador amarillo Cada uno coge sus 8 piezas de pizzas y las pondrá por un lado Tenemos el lado de los pájaros y el lado de los ratones Entonces juntamos los 4 pájaros y formamos nuestra pizza Y lo mismo hacemos con los ratones Así que cada jugador tendrá 2 pizzas Este será el jugador verde Este será, vamos a juntar las pizzas del jugador morado Vale, pájaros con los pájaros y las ratones con los ratones Y este es el del jugador amarillo Pájaros y ratones Las piezas siempre separadas Bien, luego las órdenes las ponemos en nuestra bolsa de tela Las dejamos a un lado La reserva de sombreros de chef las ponemos a un lado Esto es un ejemplo de reserva Hay muchas más fichas Y las demás porciones de pizza las colocamos en la caja Con el borde hacia arriba Vamos a colocarlas Por el lado de la caja donde está el monstruo Bien Pues una vez hecha la preparación de la partida Vamos a ver directamente como se juega Vamos a explicar ahora como se juega a Pizza Monster En primer lugar tenemos que realizar 4 acciones La primera es robar una orden Imaginemos que le toca a este jugador Coge la bolsa de tela Y coge una orden Ahora puede realizar 2 cosas O quedarse con esa orden y cumplirla O devolverla a la bolsa Y coger una nueva orden En el momento que coja una nueva orden Se queda obligatoriamente con esta Ahora imaginemos que nos interesa las gambas ¿De acuerdo? Cogemos la orden La dejamos enfrente nuestra Y pasamos al paso número 2 Que es darle de comer al monstruo Con esta orden Cada jugador puede descartarse De un trozo de porción Y dársela al monstruo Aunque tengamos dos porciones Como puede ser este caso Que este jugador tiene dos porciones de gambas Solamente puede darle una Así que este jugador le da Un trozo de porción Al monstruo Este no tiene Así que no puede darle Y este Le da un trozo de porción El tercero es Si nos quedamos Sin Sin pizza En una En una orden Completarla Y hacer una nueva ¿Cómo se hace esto? Imaginemos Que este jugador En vez de tener esto Solamente tenía esto Este jugador Ha sacado la orden Y todo el mundo Da una de gambas Este jugador Da esta de gambas Este jugador No puede Y este jugador Le queda una Si se queda Sin una pizza Tiene que coger Cuatro ingredientes Nuevos De donde está el monstruo Por ejemplo Recomendable Coger Los que no tengamos aquí Pues vamos a coger Aceitunas Pimientos Gambas Gambas Tenemos Piña Y Vamos a coger Cebolla ¿Vale? Y se crea una nueva pizza Y a ese jugador Le damos Un sombrero de chef En el momento Que un jugador Tenga cuatro sombreros De chef Será el ganador Se completan una nueva ronda Por si hay Por si otro jugador Los completa Y el jugador Que El jugador O los jugadores Que tengan los sombreros Serán los ganadores Bien Este sería el paso Número tres Y el paso número cuatro Es tan sencillo Como pasarle La bolsa Al siguiente jugador Si le pasamos la bolsa Hacemos lo mismo Cogemos una orden La miramos La completamos Le damos de comer Al monstruo Y si tenemos Una pizza La volvemos a rellenar Para ganar un sombrero Tenemos Como veis Vamos dejando las órdenes Enfrente de nosotros Pues este jugador Haría esto Este jugador Haría esto Y sale un comodín En el momento Que salga un comodín Se realiza La acción de comodín Hay dos acciones De comodín Esta Esta En donde cada Este jugador Elige Un ingrediente Y se descarta Por ejemplo Champiñones Pues este se descarta Este se descarta Y este se descarta ¿Vale? La siguiente Imaginamos que Este El siguiente jugador Coge otro comodín El otro comodín Que hay dos comodines Pues cada jugador Con este comodín Cada jugador Puede descartarse De un trozo de pizza Al azar Pues este Se descarta de este Este de este Y este de este Este no tiene Pues gana Un sombrero Coge cuatro ingredientes Y forma una nueva pizza Y ahora como están Los dos comodines Enfrente nuestra Cogemos Todas las órdenes Y las volvemos a poner Dentro de la bolsa Así se vuelve a rellenar Las órdenes Y como hemos dicho El jugador que obtenga Cuatro sombreros de chef Será el ganador Bien, así de sencillo Es jugar a pizza monster Ahora vamos a enseñaros Dos cosas Una Algunas variantes Que podéis añadir A vuestra partida Y otro modo de juego Que podemos realizar En pizza monster Vamos a enseñaros Las variantes Que puede tener Este modo de juego Podemos enseñaros Cuatro variantes Una que sería Robar a ciegas Cuando tengamos En la tercera fase Cuando tengamos que reponer La pizza Podemos robar A ciegas Para formar Una nueva pizza O Robando a ciegas Sin mirar O simplemente Poniendo las losetas Boca abajo Y robándolas Al azar La segunda opción Es comenzar La pizza Como nosotros queramos Cogemos ocho ingredientes Y la montamos Otra de las variantes Que podemos utilizar Es que en vez de ganar Con cuatro sombreros Ganamos con dos En este caso Si jugáramos A esta modalidad Pues este Hubiera sido El ganador De la partida Y otra variante Que tiene Es que No solamente Se gana Con cuatro sombreros Sino El que más Sombreros Ten Si un jugador Tiene más sombreros Que pedidos Será el ganador Y nos armará Otra Otra Pizza ¿De acuerdo? Así que El jugador Que más sombreros Obtenga Será el ganador Bien Una vez Explicadas Las variantes Que puede tener Este juego Vamos a explicar Otra modalidad Del juego Por último Vamos a explicar Otra modalidad De juego En este caso Vamos a representar A cada jugador Con un mipple Y cada jugador Empieza Sin nada En su zona De juego ¿Cómo se juega? Directamente Pues Empezamos Por un jugador Inicial Puede ser El jugador Verde Coge La bolsa Saca Bueno Estos jugadores Deben de tener Una de las manos Con la que va a recoger La orden Debajo de la mesa ¿Vale? Entonces Estos jugadores Que van a coger Un trozo de pizza Tienen que tener Esta mano Debajo de la mesa Sacan Este jugador Saca una orden Que la pone En el centro de la mesa Y estos dos jugadores El más rápido Tienen Que con esta mano Que tenía debajo de la mesa Coger Un trozo De la orden Que dice Y con la otra Tocar La orden El primero O el más rápido Que lo consiga Se llevará Un sombrero de chef Y el jugador Que tenga Cuatro Será el ganador Después Le tocará el turno El jugador rojo Y este jugador Y este jugador Pondrán la mano Debajo de la mesa Sacará Una orden El más rápido Se la lleva Y que toque la orden Se llevará Un sombrero de chef Y esta Porción Que no lo hemos dicho antes Se vuelve a poner En el centro de la mesa ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si sale Un comodín? Pues si sale Un comodín El primero Que grite PIXERO Se llevará Ese sombrero En el momento Que salga El segundo comodín Se volverá A hacer La misma función El primero Que grite PIXERO Se llevará Ese sombrero de chef Y estas órdenes Volverán Dentro de la bolsa Si somos Cinco o más jugadores No solamente Ganará El sombrero de chef En el primero Sino que también El segundo Que ponga La mano Encima de la orden Bien Bien Pues Este juego Todo esto Ha sido Pizza Monster Espero que os haya gustado Este tutorial Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Tới 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 Gracias por ver el video.